Hoy vamos a hablar de cine, pero de cine de verdad, el mejor, el de terror con la gran... María Guerra, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, vengo a hablar de la precuela de la profecía, o sea que... Que me rechicuelo, que me rechicuelo, que me gusta mucho la misa a mí. Que te digo yo que no es una película para los miedosos. La precuela de la profecía, o sea, la profecía antes de la profecía. Exactamente. La profecía. O sea, la profecía fue una peli de 1976, que era como dentro de la parte de las trilogías, La semilla del diablo, de Polanski del 68, El exorcista 73-74 y La profecía del año 76. Entonces, se trataba de ver qué pasaba con el bebé, ya sabéis que el protagonista era Gregory Peck, que le ocultó a su mujer... Peck. Peck. Gregory Peck. ¿Sabes qué es Peck? Ah, por el culo. Por el culo, sí. De verdad, yo ya... Perdón, María. Te pido disculpas, tengo cinco años. Es que no voy a entrar en ese lenguaje, en la generación Z. Bueno, no entres tú, entro yo. No, si a mí... Bueno, no vamos a entrar en servir tal, que es lo que más me gusta. Servir, servir mucha. Vamos a dejarlo, exactamente. La profecía. Año 1976. Gregory Peck era un embajador. Su mujer se quedaba embarazada, daba a luz un niño muerto. Entonces iba a un orfanato, bueno, y unos curas le daban un bebecito, que era Demian. Y ahí parte la parte diabólica de la profecía. Interiormente su cuerpo era normal, pero tenía una pequeña marca en la parte interior del muslo. ¿Qué es eso? Tres seises. Bueno. Seiscientos sesenta y seis. Qué sutil. Exactamente. Esto era Demian, que era un niño con unas miradas muy siniestras, terrible. Un niño, además, que era un poco heavy hacer una película en la que el malo, malo, malo era un bebé. De hecho, a ese actor le ha ido fatal en la vida. Porque era el demoni. Exactamente. Era el demoni y entonces esta película, la profecía, tuvo cuatro, ha habido cuatro secuelas y ahora vamos con la que se estrena mañana, que además la han mantenido, han hecho el pase de prensa ayer, o sea, la han mantenido cerradita, cerradita, como si fuera Satán. O sea, que mañana en los cines la primera profecía. No tienes nada que temer. Bueno, tienes que temer todo, porque todo es súper chungo. María, tú has ido a verla. Claro. ¿Mola? Hombre, no es la primera, porque la primera te pilló, o sea, date cuenta que en los años setenta era brutal que de repente hubiera ese mal rollazo. Con un niño. Claro, o sea, en la primera lo que le pasaba es que todo era totalmente nuevo. Entonces, ahora, para no hacer una película normal de terror, trillada del siglo XXI, se han vuelto a donde el origen de Demian, que es Roma, donde está todo el cogollito. Entonces, la historia es una monjita jovencita que aparece en Roma y se encuentra el horror. ¿Qué pasó con la profecía? La profecía era una película, vieron en Hollywood que había pasta con el exorcista, entonces llamaron a Richard Donner, que era como el director artesano que hacía pelotazos como Superman, los Goonies y arma letal. Y entonces ahí empezaron a construir la maldad brutal, que además hubo muchísima tensión en Hollywood porque era como, ¿cómo va a ser la maldad de tal nivel? O sea, en los años setenta, a pesar de que había habido una guerra mundial salvaje, pero un poco tal. Bueno, volvemos a que la acción de esta que se estrena mañana está en Roma, una monja americana que se va a buscar a Dios. Hay una chica en el orfanato. Creo que necesita a alguien que vele por ella. Carlita sufre algo de demencia. De demencia nada, o sea, es que le hay... Está poseída. Está poseída. La protagonista es Nel Tiger Free, que a la que hemos visto en la serie de Terror Servant, era también casi una niña en Juego de Tronos, y en efecto va a este orfanato y empiezan a pasar cosas chungas, que es... Por eso a mí me gustaría que esta noche vierais la profecía 1, para mañana buscar todas las piedrecitas de Pulgarcito, porque hay muchísimas referencias a la primera. Pasarán cosas malas a su alrededor. Diabólicas. Lo hago por ti. No, no, no. Lo hago por ti. Lo hago por ti. En la primera, había una niñera que se tiraba por el barranco. Lo hago por ti. Entonces, es precioso. Si os gusta el terror, no llevéis a niños, evidentemente, porque se pueden pasar seis meses sin dormir. Se demonían, se demonían. Porque los niños tienen que ir cogiendo el terror. Bueno, la película está íntegramente rodada en Roma. Ya no se llaman los estudios Chinetsita, pero son parecidos. Y entonces, porque la idea es que se ambiente en los años 70. ¿Qué pasaba en los años 70? Que había hippies. ¿Qué pasaba con los hippies italianos? Que pasaban ampliamente del Vaticano. Y esa es la explicación de Demian. Esta iglesia ha mantenido el poder durante generaciones. Y hará cualquier cosa para que eso no cambie. ¿Cómo se controla a la gente que ya no cree? Creando algo que teman. ¿Cómo? Exactamente. ¿Todos vosotros hace cuánto tiempo no vais a misa? Pues cuidadín que aparece Demian. En la primera, Lee Remick y Gregory Peck. Gregory Peck dicen que hizo esta película como una catarsis porque uno de sus hijos se suicidó. Anda. Sí, fue un suicidio terrible. Y entonces él hizo esta película en la que hacía de padre completamente atormentado. También dicen que había muchísimas maldiciones, pasaban cosas horribles. Entonces ya os digo que al protagonista que tenía cuatro años, Herbie, Stephen, le ha ido fatal. ¿En la vida en general? En la vida en general, sí, sí, le ha ido mal en la vida en general. Pero en esta película le cogieron porque a los niños, que también esto yo creo que ahora no los dejarían, a los niños les decían, ala, pégate, pega a ese señor. Y entonces el chaval le atizó a uno en la prueba, le atizó a un señor unas patadas en los testículos que, pues, dijeron, Demian, Demian, le queremos. Creo que ella va a ser la madre. ¿La madre? ¿De quién? Es la marca del diablo. Ya no os digo más. La marca del diablo. Igual que en El exorcista pasaron cosas muy chungas, aquí también. Dicen que Gregory Peck se salvó de un accidente aéreo mortal porque, bueno, el avión consiguió aterrizar porque le cayó un rayo, pero ese rayo dio en una camioneta y murieron seis personas. O sea, yo también creo que todo esto es un poco tal. Otra cosa curiosa es que Gregory Peck, que era una estrella pero ya un poco mayor, dijo, quiero cobrar taquilla. Le pagaron muy poquito, le pagaron 250.000 dólares, que para nosotros sería la vida entera, pero para él no era nada. Y luego cogió el 10% de taquilla y fue una película que hizo 60 millones de dólares de la época. O sea, que fue un colorín colorado para él y para todos. Y muy buen final. Y muy buen final. Quiero decir que es una muy bonita historia teniendo en cuenta que es una película de terror. Pues María Guerra... Y otra cosa, la escena de los monos del zoo, también es verdad que se les desmadraron los monos. De verdad. Sí. Porque igual el niño sí que era el demonio. Hombre, le ha ido fatal, le han detenido luego porque iba por la carretera, casi atropella a un ciclista, se montó la de San Quintín. A veces no te lo encuentras ahora al salir del estudio, está el chavo diciendo, ¿qué pasa chico, cómo estáis? ¿Qué pasa tú? Ya que me dais una sección. Madre mía. María, ¿tú eres Swifty? Yo sí, totalmente. Pues mira, vamos a escuchar Cruel Summer, mientras te decimos adiós con la manito así, porque nos falta un poquito de miedo. Adiós. 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 Adiós.